El Instituto Nacional de la Música es un órgano de fomento específico para la actividad musical. Tiene como función mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad musical. ¿Cuáles son esas condiciones? Las condiciones de producción, ya sea de música grabada o de eventos musicales, la circulación de música en vivo, que fue fuertemente afectada luego de la tragedia de Cromañón, generar circuitos estables de música en vivo, circuitos universitarios de música independiente, sobre todo generando herramientas. Por otro lado también tenemos como misión la formación integral del músico, o sea, todo músico que recibe algún beneficio del Instituto tiene que pasar por una charla donde se van a informar cuáles son sus derechos intelectuales, derecho de autor, derecho de intérprete, derecho de productor fonográfico, para que pueda empezar a firmar contratos entendiendo lo que está firmando. También tenemos la función de fomentar la música grabada, ya sea en vales que resuelvan una instancia, un proceso productivo, por ejemplo, vales para fabricar mil discos, vales para mil tapas de gráfica, o vales para hora de grabación, o masterización, o la realización de un videoclip. Por otro lado se creó un registro nacional de músicos que cualquier músico del país se pueda registrar ingresando a la página, que es www.inamu.gov.ar. Solamente por estar registrado el músico, que le lleva 10 minutos y no tiene ningún costo, ya accede a beneficios. Por ejemplo, la posibilidad de pagar un 40% menos en los pasajes de mediana y larga distancia. Para los músicos que circulamos por el país tocando es muy importante, viajan 5 y pagan 3, y solamente con registrarse en el registro único de músicos, y más allá de otros beneficios como descuentos en instrumentos, hostel y otros beneficios que hay. En síntesis, esas son las áreas en las cuales el Instituto intenta justamente participar para mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad musical en la Argentina.